Y de futuro partimos el tema del urbanismo como elemento central, la ordenación y el uso del territorio, tenemos el Plan Director Urbanístico Metropolitano, que está en este momento en trámite de aprobación. Creo que en 2013 fue el final de la finalización del proceso oficial. El Metropolitano Erio Barcelona es una institución ya antigua, que con diferentes formas ha llegado a lo que es la institución actual, creada por Ley del Parlamento de Cataluña en el año 2010, constituida en el 2011, y los retos que ha tenido es el de consolidar un proyecto de gobernanza del territorio metropolitano. Una gobernanza que basa y su origen lo tiene en la ordenación urbanística, en el urbanismo, pero que lo convierte en una administración territorial. Todas las cuestiones vinculadas a la gestión y el uso del territorio son los que en el ámbito de gobernanza del área metropolitana. Es muy importante que en la escena metropolitana, que debemos trabajar en un proceso de largo plazo. No podemos trabajar en procesos de cuatro años mandato, porque grandes planes no pueden ser entregados en cuatro años. El Urban Master Plan es un plan que no puede ser entregado en cuatro años. Así que aquí creo que somos el tipo de institución, que podemos balancear la presión que el mayor tiene en su propia municipio y lo que su territorio necesita para el desarrollo de estas estrategias que mencionabas. Así que hicieron muchos estudios diferentes sobre diferentes temas, como, no sé, esto es como la fabricación urbanística, la movilidad y la infraestructura de transporte. La idea de esto es que nos dio los objetivos en términos de movilidad y de desarrollo de urbanos y urbanos. ¿Qué es lo que nos da en cuenta? Político, apoyo, recursos técnicos y financieros y mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho consensu, no impulsar, solo intentando escuchar y saber qué pequeños clientes pueden dar o proporcionar a esta estrategia. Y no solo los grandes, así que todos tienen algo que decir. Pero este país es un país donde estos tipos de consensos no están siempre funcionando. Así que necesitamos más compromiso y más trabajo compartido juntos. Los esfuerzos que se llevaban en los 70 años para abordar el plan urbanístico aquí, en la área de la metropolitana, eran grandes. El plan urbanístico que se ha hecho desde entonces era extremadamente detallado. Así que tiene determinaciones de cada plot de la metropolitana. Así que cada building, cada plot, tiene un código, y tiene determinaciones determinadas. Y había mucho espacio reservado para infraestructura. Y hubo un gran cambio de cambio desde ese plan hasta ahora. El problema es que este plan todavía está todavía validado, porque es tan grande que hemos conseguido hacer muchas modificaciones, pequeños cambios, hasta 2,000 cambios de este plan, pero no ha sido renovado. Así que la idea de este plan es que no cambia ese plan completamente, sino que cambia un poco esa dirección. Y nuestro plan, el área y el escopo inicial que tenemos, es de 25 años. Y, por tanto, estamos adecuando los espacios de actividad económica a estas nuevas necesidades, preservando las actividades industriales tradicionales que tienen de valor añadido y con proyección de futuro. Por tanto, en que actividades económicas o industriales en las que el desarrollo y la innovación son piezas centrales, o aquellas actividades terciarias de valor añadido vinculadas a las nuevas tecnologías o las nuevas actividades, o a la industria verde o a la descarbonización de la economía. Y, por tanto, estamos tratando de convencer la Unión Europea y también los gobiernos nacionales que es muy importante trabajar en un escenario metropolitano, en un escenario funcional y organizado, para resolver muchos de los desafíos que nuestras ciudades enfrentan. Equality, movilidad, vivienda, desarrollo económico, cultura, seguridad y muchos de ellos. Y, por tanto, estoy encorajado a trabajar internacionalmente, a trabajar en un escenario europeo, a los escenarios de innovación, a mostrar que esta es la escena correcta para resolver muchos de nuestros desafíos. Lo que hacemos, y creo que es un trabajo superinteresting, y me gusta mucho eso, es que estamos constantemente negociando, ¿verdad?, de la perspectiva técnico, de nuestra perspectiva, eso hace sentido. Pero, luego, nos sentimos con la municipalidad, nos sentimos con los ciudadanos, nos sentimos con otras municipales, con los partidos políticos, con otras administraciones, y decir, escucha, esto es demasiado caro, esto no hace sentido desde nuestra perspectiva, esto crea estos impactos, y todo eso. Tradicionalmente, las ciudades, desde su creación, son el espacio de protección, son espacios de protección de la ciudad, ¿no?, es donde se permite un desarrollo social, cultural, económico en un espacio seguro. Buenos días. CEREMONY . Gracias.